en Ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba Ecomedios. Liga de Amas de Casa presenta, Cuidemos la Familia. Conduce Irma Muslera. Buenas tardes, queridos amigos. Damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa, Cuidemos a la Familia. Bueno, nada mejor, una frase que digo siempre, nada mejor que en estos tiempos ocuparnos de nuestra familia. Nuestros hijos nos necesitan, nos necesitan nuestros esposos. Tenemos que estar unidos. Aunque haya pasado algo en la familia, aún no se haya tenido que separar, pero no separemos nunca a los hijos de los padres. Y nunca le hablemos mal, porque el padre siempre va a ser el padre, la madre siempre va a ser la madre. Por eso la familia es fundamental en toda sociedad, y más en estos momentos que es tan difícil en el mundo, la defensa de la familia. No lo olviden, argentinos. Lo primero, la familia. La primera educación se recibe en el hogar. Y después viene todo lo demás. Así que, adelante, queridos oyentes. Espero que pasen una linda tarde. En Coto, trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Antes de dar comienzo nuestra primera entrevista, quiero mandarle una gran felicitación al señor Natalio Griezmann, presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Fue excelente la reunión que se hizo, que, bueno, por el hecho de la pandemia no se pudo hacer estos dos años anteriores, y el encuentro anual se realizó este año, que para el desarrollo del comercio y los servicios. Realmente, yo lo admiro, admiro todo el trabajo que viene haciendo y cómo viene luchando. Desde la Liga de Amas de Casa le mandamos, con todo amor, felicitaciones. Y es un honor que tengamos, que estemos unidos y tiremos para adelante. Usted sepa que siempre, siempre puede contar con la Liga de Amas de Casa de la República Argentina, consumidores y usuarios. Felicitaciones para usted y todo su equipo. Bueno, pasamos a nuestro primer invitado del día de hoy, que es un gran amigo. Un amigo también de hace años. Se trata nada más ni nada menos, cuando les den nombre, muchos lo conocen. Tiene una larga trayectoria. Hoy lo tomamos bajo un aspecto, que nos hablará como escritor. Es un gran diseñador argentino, que se lo conoce también en el exterior. El señor Raúl Schespier. Querido Raúl, te escuchamos con todo afecto. Sabés que te quiero mucho. Y te admiro, te felicito y adelante. Bueno, estoy acá con Raúl Schespier. La verdad, una persona con una trayectoria gigante. Muy ligada a la comunicación y al diseño. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿qué tal? Bueno, un placer tenerte acá en este espacio. Contanos un poco en qué andás, un poco de tu recorrido. La verdad que yo me sorprendí mucho viendo la página de tu estudio, que es shakespearestudio.com.ar, donde están todos los proyectos. Calculo que los más destacados que hicieron y la verdad que me pareció genial todo el trabajo que hacés y que hiciste. Debe estar la marca de la Liga de Amas de Casa por ahí, dando vueltas entre nuestros trabajos. Hemos hecho más de mil proyectos, así que enumerarlos a todos es casi imposible. Pero bueno, un poco me solicitabas la idea de hablar sobre lo que uno escribe, lo que uno comunica. Y los libros, esta vinculación con los libros, para mí es importante. Porque uno se ha pasado la vida, por un lado leyendo y por otro lado volcando las ideas en algún tipo de libro, ya sea de nuestra propia factoría, con nuestros trabajos o con nuestras ideas, como también este montón de libros de, digamos, clientes que nos han pedido editar, diseñar y difundir determinados temas. Sí, sí, sí. Ray, no sé si estás viendo, ¿estás viendo una pantalla vos? Sí, sí, yo estoy viendo una pantalla. Ahí estamos viendo unos libros que son los propios, digamos, con nuestros trabajos y nuestras ideas. Y bueno, el libro ha sido desde hace más de 50 años una de nuestras maneras de comunicarnos. Algunos escriben con palabras, digo yo, con poesía. Nosotros escribimos con imágenes. No es que no sepamos escribir con letritas, las usamos, pensamos. Pero bueno. Bueno, quizás la imagen es un desafío mayor porque necesitas sintetizar, sin el uso de las palabras, o para ir las palabras como parte del diseño, una idea, el espíritu de una marca o de un proyecto, digamos. Es como, entiendo lo que decís vos con el tema de comunicar. ¿Sí? Con imagen. No, bueno, son muchos. Ahí podés ver algunos libros que hemos hecho. La historia del maíz, la historia de la vestimenta, la historia de un grupo musical muy nuestro, que es Le Luthier. Sí, eso me pareció genial. ¿Cómo le fuiste haciendo la gráfica a los distintos, no? Hacemos la gráfica de los espectáculos desde hace 40 años. Estamos trabajando en el programa que llevan ahora a Europa y también en el próximo estreno que van a tener a fin de año aquí en la Argentina. Y, bueno, miles de ideas, qué sé yo, a mí me dicen que en la vida hay que procurar proyectos siempre, ¿no? Y entonces uno piensa que eso significa un trabajo agotador, pero si uno quiere, no hay alternativa. Si vos querés hacer sombra y trascender, tenés que trabajar. Y la verdad es que reconozco que no necesariamente hace falta una gran idea para empujar un proyecto, ¿no? Sí, muchas veces también es como, volvemos a lo mismo, cómo se la cuenta también, ¿no? Cómo se la comunica. ¿Por qué se la cuenta? Claro. Yo leyendo un libro de un arquitecto que se llama George Nelson, el libro se llama How to See, cómo ver. Y él tiene un concepto muy claro de que la gente solo ve aquello que conoce. Por lo tanto, cuando uno quiere transmitir una idea, tiene que difundirla para que se conozca. Sí, sí. Y luego se valore en toda su medida, ¿no? Y ese fue un caso muy especial como este que estoy mostrando de la historia del barrio que dio origen a este país, que recibió a los inmigrantes, donde de alguna manera se homenajea a ese inmigrante, se honra ese llegar de Juan de Garay y Pedro de Mendoza al Riachuelo. De alguna manera uno intenta venerar ese esfuerzo de un puñado de extranjeros que primero luchó por sobrevivir. Juan de Garay no le fue muy bien. Pero de alguna manera dejaron su huella en este barrio puerto que de alguna manera se convirtió en mito viviente, ¿no? Sí, sí. Las cosas que pueden llegar a meterse en un libro es increíble porque una vez que uno... Yo tuve 30 años sacando fotos en el barrio, desde los años 60 hasta los 90 largos. Sí, sí, sí. Y juntar todo ese material y verlo, se me ocurrió entonces una idea un día de compaginar un objeto que podría llamarse un libro, pero bueno, era un prototipo, con el cual fui a ver a una persona muy especial que se llamaba Don Félix Luna. Historiador, conocido, muy erudito, periodista. Yo fui a preguntarle, le mostré el objeto y le pregunté si valía la pena. Son esos movimientos que uno hace en la vida que son definitorios. Porque es así, yo enfoqué ese gesto de esa doble mirada sobre el barrio, que por un lado era redescubrir para el asombro, ¿no? Ese espacio que todos poseemos en el país. Y por otro lado, rendirle ese homenaje a quienes forjaron nuestra historia. Luego, un must para nosotros es empujar, ¿no? Si uno quiere que exista algo, tiene que empujar. En fin, para nosotros fue importante. Esto es un proyecto de diseño, más que un libro. Sí, sí, también. Es el diseño de un homenaje, si se quiere. Ese homenaje que requiere una idea, que requiere, que tiene que estar lleno de afecto y de magia, para que trascienda. Tiene toda esta magia que lo pueda envolver y propagarlo, ¿no? En fin, la historia de un barrio. Un barrio que, por ejemplo, desde el punto de vista futbolístico, es muy importante. Allí nació un equipo, un club que se llama Fútbol, que se llama, perdón, Boca. Pero también nació River y también nació Independiente. Todos nacieron así, los tres, en la boca. Todo esto en la letra de Félix Luna, como prólogo de este libro, que tuvo la generosidad el maestro de prologarlo, que fue para nosotros importante, ¿no? Está muy buena la foto que está mostrando. Es muy, muy... Es un barrio muy especial, ¿no? Sí. Todavía se lo puede ver, si uno lo mira con cierta cadencia y tranquilidad, por las intervenciones urbanas que hubo. Y la verdad es que... Las primeras fotos que saqué eran las locomotoras, porque el tren pasaba por allí. Iba a la Isla Maciel, iba a Avellaneda, por un puente que había sobre el riachuelo. La historia es fascinante, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha historia. Por ejemplo, esto que estás viendo es la procesión de la Madonna Nera. Es una virgen que sacan de la iglesia local y dan una vuelta por el barrio una vez por año. Se paran delante de los bomberos, tocan el himno de Italia, los bomberos tocan las sirenas. Es increíble. Bueno, la historia de los carnavales en la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Pienso un poco, mirá, para conectarlo con cosas que por ahí conversamos antes de empezar la entrevista, digamos. Esta cosa de... Quizás el libro lo que tiene también es esa cuestión de... Yo lo pienso también mucho con el tema de los discos, que es algo que desapareció ahora como concepto. Esta cuestión justamente de pensar una obra conceptual, digamos. El autor, como libro, propone un recorrido, propone una mirada, propone una narración. Y hoy, digamos, el libro, pese a todos los cambios que hubo, se sigue manteniendo. Algo que, por ejemplo, con los discos no pasó, evidentemente. No, no. El libro subsiste. También tenés hoy los libros digitales, pero... Sí, sí. El concepto igual sigue siendo el mismo, digamos. Hay un autor por detrás que arma un índice, una secuenciación de contenido, si querés, o un orden. También, digo, pensando en contraposición a por ahí lo que pasa con la web, donde el conocimiento o los contenidos están más desparramados. Creo que el libro tiene esa riqueza, ¿no? Es la visión del autor plasmada y el viaje que te propone ese autor también. Es que cuando a mí me dice Félix Luna que valía la pena comunicar esta historia, yo pensé que primero tenía que fortalecer la identificación del lugar. Porque la idiosincrasia de la gente de ese lugar, pensemos que ahí nació el país, ahí nació la ciudad, primero. La boca en Buenos Aires con su lenguaje multicolor, su impronta rústica, cuando los espacios públicos expresan su verdadera personalidad, suceden estas cosas. Es una verdadera identificación. Y bueno, nosotros pensamos en un libro. ¿Qué es pensar un libro? Es abrir la mente de alguna manera. Primero la nuestra, luego la del interlocutor. Bueno, ahí tengo reflejados los carnavales. Hay un tema muy importante para la boca que lo interpreta el grupo de teatro Catalinas. El día que yo me senté, que me llevó mi hijo, me senté en la platea del galpón que ellos tienen y donde todos los fines de semana se suben 100 vecinos e interpretan una obra. Ese día yo tomé conciencia de que la boca no tenía desperdicio, que no había que distraerse y fortalecer la identificación del lugar. Ellos lo dicen muy bien. Este grupo de teatro, nos hicimos muy amigos con Edemar Bianchi, que es el director. Tienen una obra que se llama Venimos de muy lejos, donde ahí veis la identificación. La he visto, la he visto. Es una verdad, una experiencia recomendable. Absolutamente recomendable el teatro de Catalinas. Son unos genios. Y esa obra, particularmente, de Venimos de muy lejos, habla de esto, de los inmigrantes que llegaban de Italia, de España y de otros países. El grupo Catalinas tiene toda una arquegráfica, una decoración en su galpón fantástica, sin desperdicio. Es una maravilla. Una maravilla. Es, digamos, transpirar la boca, digo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto, la boca es así, es arquitectura, costumbre, una vida que sorprende, esa rusticidad, esa impronta, de alguna manera, impura, desprolija. ¿Qué ha ido modificándose, obviamente, en el tiempo? Sí, 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 ayornándose, o, bueno, cuida por el turismo. Sí, o, por un lado, arruinándose más, o, por otro lado, condimentándose con el turismo, tiene el museo como proa que es re interesante. En fin, yo, cuando pensé en el proyecto, en el libro, pensé tener esas dos miradas alternativas, y una fue la de Félix Luna, que me abrió totalmente los ojos, es una síntesis epopézica, ese prólogo que tiene, este, es increíble, y luego, procuré la, 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 el acompañamiento de una, de un cuento, que, este, terminé, trabajándolo, en principio, había hablado con Osvaldo Soriano, para escribir algunas cosas, que era de la boca, y que le gustaba, lo tuvo en sus manos, el prototipo, luego se me muere, Orlando, este, eh, Soriano, y, y, me contacto con Orlando Barone, que también nació allí en la boca, en el seno de su familia calabresa, y, la verdad es que, lo que puso, es la gracia, de una poesía, este, divina, en todo el libro, en fin, eh, bien, o sea, por ahí lo que está bueno, es en el recorrido de un libro, y, con el, digamos, con la narración, de cómo lo pensaste, cómo lo concebiste, con todas las personas, que te relacionaste, claro, queda muy claro, algo que, que, que planteamos al principio, ¿no? esta cosa de la potencia del libro, por todo lo que, lo que puede contener un libro, por un lado, pero, específicamente, en este barrio, que ya tiene mucho, no, no solo la, la cancha de boca, este, y, y su tribuna, eh, es una, eh, gráfica permanente, ¿no? Sí, Ahí, Orlando Barone escribe, es el único barrio que resistió, más tiempo, que la cirugía que embellece, y desvirtúa, y la máscara opulenta, que, inidentifica, este, eh, me encantan los textos de Orlando, fueron, este, fantástico, acompañamiento, de, de estas imágenes, que, este, son, muy icónicas, de alguna manera, ¿no? Sí, la ves y es la boca, digamos, no, 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 no hay forma de, fuera a otro lugar en el mundo, ¿no? Eh, a tal punto que, una vez trabajando en esto, nos dijimos, bueno, eh, los sueños, que uno siempre tiene, eh, es, cómo comunicar, parecía, poco tener todo esto contenido, un objeto así llamado libro, por lo cual, para completar, el, el proyecto, eh, diseñamos un audiovisual, que anda por ahí, en, en, en YouTube, estas cosas, y, y luego una exposición, la exposición terminó de dar, de cerrar, este, aquí la vemos, la inauguración, en la Recoleta, en 1999, eh, teníamos dos padrinos fantásticos, para la inauguración, eh, una exposición, eh, muy especial, que, estaba hecha, todas con imágenes, impresas, rústicas, este, así como es la boca, este, en unas telas que se colgaban, que además era fácil para transportar, porque uno tenía ya sus fantasías, y, este, bueno, la idea era, poder, eh, llevar este homenaje, de alguna manera, como una embajada, este, hacia, Europa, eh, así que efectivamente, eh, pudimos llevar, esta muestra, ahí estoy colgando unas muestras, en la Casa Argentina, en París, hay frases de Orlando, que son, cierran completamente el concepto, a los, esto está dedicado a los fundadores, y a la gente, a los artistas, y a los ídolos, al tango, y al fútbol, que hicieron de la boca, un destino, y un mito, este, está muy bueno, está muy bueno. Bueno Raúl, la verdad que nos has propuesto, un viaje, así como, gigante, a través de, solamente uno de tus libros, eh, eh, este, podemos hablar otros días, otro día, nos volvemos a, te volvemos a invitarte, porque la verdad que aparte, me interesa mucho, el del, bueno, acá hablamos de la cuestión de los libros, quizás podríamos retomar después, con una cuestión más relacionada, al tema del diseño, así que, en principio, simplemente agradecerte por tu tiempo, y la verdad que ha sido, para mí, súper rico, para conocer por lo menos la historia, de este libro. Bueno, me encanta, este, me encanta seguir difundiéndolo, este, este, es casi una obligación, eh, como patrimonio del país, ¿no? Entonces, contá con nuestro apoyo para eso, y seguimos en contacto, si te parece, y retomamos una futura entrevista. Bueno, genial, te mando un abrazo. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo, y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo, o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco, ¿qué necesitas? Todos los supermercados BEA del país vas a poder encontrar los productos BEA. Hemos llegado al final del programa. Espero que les haya sido agradable. y desde acá, desde la Liga de Amas de Casa, espero que el día de ayer, el día de la bandera, lo hayan pasado muy bien. Y no se olviden, salgan de sus casas con una escarapela. Yo no he visto escarapela ni la semana de mayo, cosa que me dolió mucho. Y pido constantemente ver en cada edificio una bandera argentina. Tampoco lo veo. Les cuesta tanto, argentinos, comprar una bandera y ponerla en su balcón, en el frente de su casa, en donde sea, porque es la única forma que se tome conciencia para defender este país, defender el territorio que Dios nos dio y que no sabemos, estamos como atontados. Reaccionemos, argentinos, tenemos que defender este territorio, nos dio todo. Nosotros parecemos el niño rico que el padre le dio todo y entonces después no se esfuerza, va a caer todo del cielo. No, no cae nada del cielo sin esfuerzo, sin trabajo, sin honestidad. Reaccionen, argentinos. O reaccionamos ahora o perdemos el país para siempre. Espero que ahora, para julio, el 9 de julio, que se acuerden de comprar una bandera y pónganla en el frente de su casa. Déjenla, dejen la bandera puesta. Eso significa este es mi país, amo a mi país, sigamos adelante. Y, bueno, quiero mandar también un gran saludo que mañana, día 22, se festeja el Día del Futbolista Argentino. Bueno, tenemos uno, Maradona. Nadie se puede olvidar de Maradona como futbolista que es conocido en el mundo entero. Y segundo, Messi. Es otro estilo, otra cosa, es el joven, es la nueva generación. Felicitaciones, Messi, por la familia que tenés. Eso es un ejemplo para el pueblo argentino. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias!